Gobernación con resultados Si usted cultiva el plátano, preste mucha atención Lo que diré es importante para su producción Con Rizanalda Vive Digital desarrollaremos un SIC Sistema de Información Georeferencial Así podremos saber dónde están nuestros cultivos Los cultivos de nuestros vecinos ¿Cuál es el cultivo más grande? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se vende? Y Ave María, una cantidad de servicios para nuestro beneficio Rizanalda Vive Digital La gobernación de Rizanalda te asesorará Rizanalda Vive Digital, Vive Digital La gobernación con resultados ¡Suscríbete al canal!